A continuación, iniciamos ya en forma el concurso de danzas folclóricas por parejas. Primero, Danza del Torbellino Pareja 1, Agrupación Dancística Folclor Colombiano Arauca-Arauca. Les traigo con ustedes la danza del torbellino. El torbellino es una danza que se baila en círculos, ochos, codos. Es una danza que se baila en pareja, el cual se realizaba en las verbenas o en las fiestas cuando el campesino bajaba hacia el pueblo a vender sus productos. Se reunían todos en un salón y bailaban a ritmo de torbellino. Con ustedes, la danza del torbellino. La danza del Torbellino 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 Pasillo de Caldas Pasillo de Caldas La danza del Torbellino 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 Gracias por ver el video. 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 Danza Yo tenía mi video. Yo tenía mi video. Yo tenía mi video. Gracias por ver el video. Zumba la pava. Yo tenía Zumba la pava. Zumba que zumba que zumba. Todo artista. Zumba la pava. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Daniel Toledo. Hola. Gracias. 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 Fundación Civil Danza Latin Mix Estado Mérida de la Hermana República de Venezuela presenta la obra artística titulada Maltrato, Sudor y Llanto del Negro. Toda la obra de la obra de la obra artística aán el Aquí en tiempos pasados, en mi patria Venezuela Negros traídos de afuera, vendidos eran como esclavos Ellos eran maltratados, pues debían trabajar Los solían castigar si al amo no obedecían Y el negro tan solo decía, no me pegues Aquel hombre inhumano al esclavo no escuchaba Y en cambio más le pegaba con los pies y con las manos Creía que era un gusano o quizá un animal A quien debía maltratar por orden de otro tirano El negro gritaba en vano, no me pegues La iglesia estaba consciente del maltrato a los esclavos No creían que era malo, decían, negro no es gente La iglesia estaba consciente del maltrato a los más Subtítulos del maltrato a los pies, salieron a la iglesia La iglesia estaba consciente del maltrato a los pies La iglesia estaba consciente del maltrato a los más ¡Gracias! 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 Mucha gente dice que bailar es arte, pero para el bailarín es una forma de vida, es la manera de expresar cuando no hay palabras, el disfrutar cada segundo que bailas es algo maravilloso. Siempre que lo hagas, siéntete dueño del mundo, como lo hacen los artistas, bailadores y bailadoras de Joropo Repique Profesional de Tame Arauca, Colombia. ¡Vamos entonces! ¡Tame Arauca aquí está! ¡En la final única tradicional del grupo Repique! ¡Gracias! 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 Suena el recio joropo, soltando su resiedumbre, y su baile ya es tan propio, igual que nuestras costumbres, baila y baila tu joropo, dale vuelta a la pareja, levanta en el piso polvo que los músicos festejan, con sentimiento escénico, los maestros y maestras del departamento del Casanare, sustentan la danza de investigación del joropo. Maestros y maestras del departamento del Casanare, su participación fortalece y potencializa la calidad cultural de los educadores del país. Felicitaciones por tan excelente calidad escénica. Muchas gracias. 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 Cuando la vida nos presente razones para llorar, demostrémosle que tenemos miles y unas razones para reír, cantar y bailar. Es lo que hace la Corporación Artística Latin Mix. ¿Gran? que meNew llo Enquanto en toda la Madruga, con el cuadrico en la mano, en el Llano y en mi soledad? ¿Qué más es la Coba, bucks a la property que ha éramos en mi ciudad argumentuda? Esta copla que les mando letra de mi inspiración Me inspira en la lejanía del pueblo de Papelón Las casas y los esternos se cansan de volar Y al cantar del grito fue Canta en la madrugada Y el silba de aquel llanero para el pueblo de Papelón Siendo la compañía al canario y al murfial El chidio del chiquire, a orillas del palantial A la baja y al potrero se le canta por deñar Y el coro cuando está triste, algo pasa en el corral El relicho del caballo, dueño de su libertad Que rico está el caliente, luego de la madrugada Tierra buena, generosa, en la Venezuela está La virgen de Coromoso, patrona de la amistad Y a compas de mi garganta yo les voy a continuar Y a compas de mi garganta yo les voy a continuar Y a compas de mi garganta yo les voy a continuar Vamos a unir a cantar para cantarle a Venezuela A la tierra que pare machos Que no se dan donde quiera De esos que a miran la vida cuando toca defenderla Como lo hizo Bolívar, que libertador fuera Que se saca a fallo en espada, debe ser nuestra tierra Nosotros que no podemos hacerlo como lo hiciera Vamos a hacerlo cantando, pero con nuestra manera Que resumen los caminos, que recorren las fronteras Para adelante del gato, indicar nuestra bandera Ya que desde muy pequeño nos recorre por las penas Amar, querer y sentir nuestra patria Venezuela El tema no ya cambia, por una causa en reclamo Que no se olvide el buen plan, viva del medesonado Me voy a tirar la lista, de comeros tan babados Y ya que inspiras el andalgo para que vas a olvidarlos Al canto de palmarito, con los perros mercantarios Abre el losado del cubiro, de los llanos veterano A que desde el suelo lo llora, viva Cantor amado y el grande es un florecido El que canta con el diablo Al chistoso que mandía por su famoso caballo Me despido por ahora, para volver no sé cuándo Y doblar más cantadores, que al seguirán luchando Por despedir el factor y costumbres De mi lado ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! ¡Viva! Viva! ¡Viva! Viva! ¡Viva! ¡Viva! Viva! 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 ¡Viva! ¡Viva! Viva! 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 ¡Viva! Viva! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Será porque el Dios bendito me dio otras ocupaciones. Antes de finalizar quisiera rendirle honores a los reyes del coleo. Lo mismo que a los cantores. Y ustedes los que me escuchan, gracias por ser seguidores. Viva el lleno y el coleo y todas las goleadores. A continuación, el concurso de Joropo Criollo por parejas. Engalanan el escenario Miriam Andrea Santana Peña y Willeymer Jesús Sosa Guerra, pareja 1, representando a la Casa de la Cultura Leocadia Vásquez del municipio de Puerto Rondón, bajo la dirección del instructor Dani Manuel Pérez Orellano. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . . . Gracias. . Gracias. . Gracias. . . . Gracias. . . Gracias. . Gracias. . 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